Caballero, mi montuno es pa' bailar Oye ese cuero como habla Deja la baila sonar Y ahora vamos a gozar Monte adentro 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 No en el golpe ¡Que golpe! 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 ¡Toro! 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 ¡Vamos a cantar en toro! ¡Toro! 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 ¡Vamos a cantar en toro! ¡Vamos a cantar en toro! ¡Toro! 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 ¡Toro Y, 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 montó Y montó Toro, coro, vamos a cantar el toro